En los primeros cinco meses del 2023, en Nuevo León sumaron 107 días sobre las normas ambientales, es decir, en 70.86% de ese lapso se vivieron días con mala calidad del aire. Además, se han activado nueve alertas ambientales debido a los altos índices contaminantes. Las cifras del Sistema Integral del Monitor Ambiental muestran que el mes de enero cerró con seis días por debajo de la norma y 25 días por arriba de lo permitido en las normas mexicanas. En febrero, la relación fue de seis días por debajo de la norma y 22 días sobre la norma y en marzo, 7 y 24, respectivamente. Para los meses de abril y mayo, los días sobre la norma bajaron de 20 al concluir el cuarto mes con 19 y el quinto con 17. Sin embargo, de acuerdo a los datos de gobierno, en los cinco años recientes, solo en 2022 y 2023 se superaron los 100 días de mala calidad del aire en los primeros cinco meses. Esto luego que al arranque del año 2019 hubo, según la autoridad, 95 días sobre la norma. En tanto que en el 2020 se reportaron 70 días contaminados, en 2021 un total de 99 y en el año 2022 la cifra más alta con 120, seguido de los 107 días con mala calidad del 1 de enero al 31 de mayo del 2023. Con información de César Cubero, Telediario.